Hola que tal, muy buena tarde a todas y todos, su amigo y servidor José Guadalupe Ruiz de Cuchillos Artesanales Ruiz y bueno, en esta ocasión les quiero compartir este par de Hunters, es un modelo muy pedido, aquí está un pedido de dos piezas más gracias Carlos por tu apoyo a mi trabajo, muchas gracias mi amigo, estos dos se van a ir hasta Estados Unidos los dos son Hunters, están hechos los dos en acero al carbón O1, de 3.16 de espesor, los dos van con vaciado cóncavo, acabado rústico y ambos llevan lo que vienen siendo cachas de hasta natural, de ciervo rojo, este lleva grabado a mano con buril, las iniciales de su propietario y este otro va sin iniciales, ambos llevan su respectiva funda en baqueta y a las personas que deseen una pieza como esta, pues simple y sencillamente estoy a sus órdenes, estoy para servirles y ya saben como me pueden contactar mediante la página web cuchillosartesanalesruiz.com.mx en la sección de contacto ahí me pueden contactar mediante whatsapp o correo electrónico a las personas que van a este video pues en youtube, ya lo he comentado en otras ocasiones por lo general los comentarios de youtube no los respondo, los invito a que visiten mi página web que visiten mis redes sociales, estoy a sus órdenes vía whatsapp, vía correo electrónico o mediante el mensajero en lo que viene siendo instagram o facebook saludos, saludos cordiales a todas y todos, síganse cuidando mucho por favor y aquí andamos